¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Hoy es viernes 19 de julio y he madrugado un montón para traeros la última novedad que nuestra querida marca suiza saca hoy a la venta La esperadísima Victorinox Damast Limited Edition 2024 que insisto, salió hoy mismo a la venta y que vais a ver en detalle aquí en Big Spain, pero antes, vamos con la intro Bueno pues estamos de vuelta y como antes os decía hoy vengo a presentaros la nueva Damast Limited Edition 2024 perteneciente a la colección Damast que Victorinox puso a la venta por primera vez en el año 2010 por lo que esta, si echáis las cuentas, sería la decimoquinta de esa colección La verdad es que para ahorrar tiempo ya le quité el cartoncito superior como siempre viene protegido de este cartoncito, pero bueno, yo ya se lo quité En la esquina superior derecha vemos en una pequeña pegatina el número que me ha tocado de esas 7000 unidades o de esas 7000 piezas a las que está limitada esta edición al igual que el año pasado, me ha tocado la 5945 y en la parte derecha otra pegatina con la referencia de este año y el nombre Damast Limited Edition 2024 Eso de Made in CH, ¿qué es? ¿lo sabéis? Bueno, dejadme en los comentarios Bueno chicos, pues aquí la tenemos, de verdad, yo no la he abierto, no la he sacado de la caja Es verdad que para hacer el vídeo, pues le he quitado el cartoncito, la he puesto aquí pero es que me ha llegado hace nada, hace nada y ya me he puesto a grabar para compartirla con todos vosotros Vamos a comenzar como siempre viendo la caja, es la típica caja prácticamente de todos los años digamos así, o vamos a decir que la del año pasado y viene también como la del año pasado con esta pegatina protectora del cristal con esta pestañita, quitaríamos la pegatina pero, 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 está muy bien que la traiga porque de esta manera no se raya el cristal que otros años siempre venía rayado así que Victorinox, el año pasado os di la enhorabuena y yo este año os la vuelvo a dar bueno, a ver, tampoco es muy merecido porque si la pusisteis el año pasado, pues este año también tendréis que ponerlo, ¿no? pero bueno, que la idea me gustó mucho y hace que nuestro cristal, por la parte de fuera, venga súper protegido en la parte superior de la caja, como siempre, Limited Edition obviamente este año, 2024 y en este lado de la caja, el escudo y o logo completo de Victorinox por cierto, esta presentación, siempre lo digo todos los años este año lo tengo que decir es de las presentaciones más bonitas de todas las navajas Limited Edition que yo he tenido en mis manos de todas las marcas me encanta esta ventana es verdad que Fall Neven hace algo parecido pero la caja me parece espectacular y diréis, oye Marcos, la caja es tan importante sí, lo es, siempre os lo digo en una edición limitada y además numerada como esta la caja es súper, súper importante voy a abrirla, de verdad, de corazón por primera vez, porque no la había abierto hasta ahora y vamos a ver en todo su esplendor esta Damast, que voy a presentaros ahora mismo voy a pegarle unas pasadas porque habrá mucha gente que no sepa el color de este año o que no lo conozca la verdad es que yo me he enterado hace muy poquito del color porque este año prácticamente no se ha filtrado nada en información acerca de esta Damasco y eso está muy bien siempre lo he reclamado siempre lo he reprochado a Victor y Nos que deberían de tener cuidado con las filtraciones y este año creo que ha sido el año en mucho tiempo que más han guardado el secreto de esta Damasco yo no sé si en cámara veréis el color ahora os lo enseñaré más de cerquita pero voy a quitarle esta ventanita para ver las especificaciones digamoslo así de esta pieza y que sepáis exactamente lo que los materiales y de qué está compuesta a ver si lo pone todo porque el color a mí me costó descifrarlo bueno certificado de autenticidad aquí lo vemos Damasco Limited Edition 2024 el modelo que os iba a hablar ahora mismo del es el Farmer X Alox vale que ahora os voy a hablar de él pero vamos a pasar a leer las especificaciones técnicas o digamos así las características de esta bueno el del coche que pasa de esta navaja vale como estáis viendo pone que hay únicamente 7000 piezas de la edición Damasco 2024 en todo el mundo soy el orgulloso propietario de una de ellas de este año basada en el modelo Farmer X Alox su hoja única está hecha de 115 capas de damastil DS93X en un patrón único denominado acapella que luego lo veremos con un grado de dureza de 60 HRC la edición limitada 2024 con cachas Alox de alta calidad en color café en color café color café no es solo una herramienta es un símbolo de artesanía tatatatata vale color café aunque yo sé que Victorinox en el documento oficial que manda a las tiendas a los distribuidores lo llama marrón oscuro vale sin embargo aquí dentro viene como color café pero insisto ellos lo llaman marrón oscuro y vamos a verla ahora vamos a poner esto por aquí me gusta muchísimo el sistema porque vuelve otra vez a venir insertada ahí metida y eso hace que la navaja no se mueva otra vez viene sin la marca digamos de la hoja y me gusta muchísimo este sistema recordar que otros años volaban saltaban no no este año lo hacen de manera espectacular como el año pasado yo creo también para que la navaja no se mueva de la caja y no se estropee ni la caja ni por supuesto la navaja bueno chicos aquí la tenemos he de deciros que en manos sí que es un marrón oscuro no sé si tanto como café pero sí es verdad que se ve un marrón oscuro no sé si en la cámara lo podéis apreciar voy a ver si le doy un poquito más de de exposición a la cámara para que haya un poquito más de luz vale pero efectivamente mirar ahora yo creo que sí se ve ¿no? a ver vamos a verlo a ver a ver si no me trolea la cámara vale ahora no me trolea vale yo creo que ahí sí que lo veis un poquito más que efectivamente no es negro de mano mucha gente pensó que era negro pero efectivamente es marrón oscuro como antes os decía el modelo elegido para este año es el modelo Farmer X que salió a la venta en junio del 2020 han pasado cuatro años eh hasta que Victorinox decidió hacerle una Damasco al modelo Farmer he de recordaros también que es la cuarta Alox que Victorinox saca a la venta como modelo de Damasco vale la primera fue la del 2010 que fue una Pioneer Alox negra en el 2016 eh sacó a la venta la Pioneer X Alox vale en color gris en el 2020 la Hunter Pro Alox en color cobre y esta insisto sería la cuarta Farmer X en color marrón oscuro vamos a fijarnos en esta hoja súper bonito el patrón también de este año súper súper bonito que como antes nos decía el certificado estaba hecho con 115 110 120 capas de acero de Damasco es súper bonita eh súper yo creo que los modelos más elegantes de todas las Damasco son las que están fabricadas en Alox es una pasada de verdad espero que estéis viendo ese color marrón vale que dice Víctor Inox color exactamente dice las cachas están fabricadas en Alox coloreadas exclusivamente en un rico marrón oscuro que irradia elegancia y sofisticación atemporal es verdad insisto que el Alox pega muy bien con el Damasco le da un toque pues eso mucho más elegante por la parte de atrás tendríamos esa típica chapita de las Alox donde vemos el modelo de este año el 2024 y como antes os decía que me ha tocado la 5945 de 7000 al igual que el año pasado esta Alox 2024 está limitada a solo 7000 piezas para todo el mundo el patrón insisto está muy bonito no está tan saturado digamos como otras veces el patrón como antes vimos en el certificado lo llaman patrón acapella que en finlandés significa con un martillo vale diríais pero acapella no es cantar solo con la voz si pero es que escrito como estaréis viendo y como os lo estoy poniendo ahí por lo visto según google translator significa con un martillo aunque no tengo ni idea si victorinox quiso decir eso con el nombre vale es que eso si que no lo se bueno esta Farmer Alox como antes os decía es un modelo que durante muchísimo tiempo la gente solicitó a victorinox siempre nos gustó muchísimo el modelo Pioneer normal luego salió el Pioneer X y luego queríamos digamos como una Hutzman vale con con tijera o sea en Alox mejor dicho y sacaron este modelo Farmer X que no deja de ser como una especie como de Hutzman pero con cachas en Alox insisto es súper súper bonita me recuerda muchísimo a la Pioneer Alox negra del 2010 mucho 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 salvando las distancias y la verdad es que si no conseguisteis esa que es la más difícil de conseguir que por cierto yo le hice un vídeo en su día y que por ahí arriba os lo estaré dejando si no habéis conseguido esa tenéis que tiraros a esta porque es muy parecida y la verdad es que me encanta como último dato digamoslo así recordaros que este modelo Farmer X Alox tiene 10 funciones que voy a enseñaros de manera súper 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 rápida porque no tiene mucho sentido tampoco enseñaros esas funciones en esta navaja tan especial porque aunque la gente pueda hacer con ella lo que quiera vale esta pieza obviamente es una pieza de colección digamos que sería una Payone normal a la que han añadido sierra para madera y tal o una si vale una Payone normal a la que han añadido sierra por lo que se convierte en una Farmer pero además le han añadido tijeras por lo que tendríamos pues eso Farmer X aquí por este lado tendríamos el punzón aquí tendríamos el abre botellas es que me parece tontería pero luego hay gente que se enfada y dice es que ¿por qué no lo enseñas? aquí tendríamos el abre botellas de Victorinós con destornillador plano grande y desaislador de cable y aquí tendríamos el abre latas con es que se me olvida de tantas veces decirlo con destornillador plano pequeñito como última función la función número 10 sería la anilla una auténtica pasada esta Farmer X Alox Damast 2024 que insisto tiene que estar en vuestra colección si o si bueno pues nada más gente ahora si hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta Damast Limited Edition 2024 que ya está a la venta desde hoy desde hoy 19 de julio y que por supuesto si corréis y tenéis suerte porque llegan poquitas unidades como siempre la tendréis disponible tanto en la web de Cuchillería como en la web de SwissShop.mx de México me gustaría que me dejas en los comentarios que os ha parecido esta edición si os gusta el color si no si os gusta el modelo elegido decidme y contadme lo que queráis a través de los comentarios que ya sabéis que siempre os leo ¿os la compraríais? ¿no os la compraríais? ¿os la vais a comprar pero no podéis conseguirla? ¿todo eso? dejádmelo en los comentarios y nada más recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox y por supuesto de Wenger y esta para guardar porque no es para usar es para vitrina o bueno que cada uno haga lo que quiera chao y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video